Marcos Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Si Dios Si Dios Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo Tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador, aleluya. Cantamos, aleluya, por siempre al Rey, aleluya, al que vive por los siglos, aleluya, Jesús el Rey, aleluya. Toda gloria y toda honra, aleluya, al que vive por siempre, aleluya. Cantamos a Jesús. Aleluya. 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 Rey de Reyes. Abre. Abre. Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Aleluya 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 Arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Oh Maestro Queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti No apartarnos de ti jamás Te anhelamos Señor Tus hijos Tus hijos se adoran Tú eres el amado Eres el deseado Eres el deseado De nuestro corazón Señor Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres el amado Y a mi lado, Señor Queremos humillarnos a tu juicio Que en tu eternidad Si vuelva, Señor Amado mío Amado mío Amado mío Eres el amado No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies 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 Haciéndome libre Haciéndome libre Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Síему Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ahora di conmigo, me libra, me libra de todo dolor Si, me libra, me libra de todo dolor Por sus llagas fui sanado Me libra de todo dolor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre, en el nombre de Jesús Deja que fluya su unción sobre ti Solo levanta tus manos Y deja que su unción fluya Llegué haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Llegué haciéndome libre Sí, Señor Recibimos tu unción La unción que sana La unción que liberta La unción que transforma y restaura Solo levanta tus manos, mi hermano Y di conmigo Yo recibo De esa unción poderosa Yo recibo Lo que tú tienes para mí hoy Espíritu Santo Por tu unción Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre 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 Si eres libre Si eres libre Alza tus manos Y adoraré Exaltaré Soy libre Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Ni logre entender Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Buscó turtel Buscó tu Pero Dios los derribó, Él es mi Salvador, mi Libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Y antes cayeron, Dios los derribó Él es mi Salvador, mi Libertador Mi Libertador, Dios mi Protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi Padre el Grando Sol Él me amó primero, tomó mi lugar Tomó mi lugar, tomó mi lugar Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi Libertador, Aleluya, Aleluya Mi Libertador, Aleluya, Aleluya Mi Libertador, Aleluya, Aleluya Mi Libertador, Aleluya, Aleluya Eres tú quien me liberta Oh, Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi Libertador Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi Libertador, Aleluya, Aleluya Mi Libertador, Aleluya, Aleluya Tú siempre llegas justo a tiempo Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi Libertador, Aleluya, Aleluya No hay otro Aleluya, 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 Aleluya Mi Libertador, 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 Aleluya, Aleluya Mi libertador Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Mi vida a aquel que me amó Sentirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Dile Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero que su vida entregó Quiero dar Mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti Cristo a ti derramar Mi corazón Mi corazón A ti oh Dios Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti oh Dios Gloria a ti Oh mi Jesús Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Dile Señor quiero darte mi vida Vamos iglesia adórale Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti Cristo a ti derramar Mi corazón Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Gloria a ti oh Dios Gloria a ti oh Dios Gloria a ti oh Dios Eres digno rey Eres digno Dios Digno de alabar Digno de bendecido Dios Digno, 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 digno Vamos pueblo Adoremosle Exaltémosle Hacemos de levantar tus manos Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma por la unción que hay en ti Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Lléname, satúrame, újeme Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Alza tu voz conmigo diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma por la unción que hay en ti Dile conmigo lléname Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Vamos una vez más diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma por la unción que hay en ti Ahora dile lléname Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Dile al Señor Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame Señor Lléname, satúrame Señor Lléname, satúrame Señor Lléname, satúrame Señor Lléname, ahora llénate de él, cierra tus ojos y recibe ahora en su presencia Oh, 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 oh Señor Sí, Señor Suavemente conmigo Lléname, satúrame, límpiame, Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame, Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame, Señor Dile al Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Ahora alza tus manos, una vez más, ahí donde estás Y si reconoces este canto Cántalo con todo tu corazón hoy, diciéndole al Señor Lléname, satúrame con tu santa unción